JUEVES, SEMANA 23 DEL TIEMPO ORDINARIO AÑO PAR AMAR DE MANERA GRATUITA Y SIN MEDIDA LUCAS 6 DEL 27 AL 38 SEAN COMPASIVOS COMO SU PADRE En su sermón del llano, Jesús sigue diciendo Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entregale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida colmada, apretada, rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. En primer lugar, lo que Jesús pide a sus seguidores es que busque la instauración de una sociedad construida sobre una base de relaciones absolutamente contrarias a las de la cultura imperante. Esas bases no pueden ser otras que el amor, clave de toda vida cristiana. El amor infinito de Dios no tiene límites ni fronteras. La experiencia de ese amor de Dios, que ya fue rederramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, facilita que también podamos con Él amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos injurian, hacer el bien a todos y perdonar siempre, dar y darnos sabiendo que recibimos en medida. Para lograr una sociedad nueva, que prescinda de su división por clases, Jesús propone como únicas almas el amor, la bendición, empezando por los enemigos y la oración. El perdón activo, entendido como pasar por alto una ofensa, la condición de que el agresor tome conciencia del mal que causa y cambie, el compartir generoso como reacción contra la codicia, el rechazo decidido a la avaricia y a la usura como causas fundantes del enriquecimiento de unos y empobrecimiento de otros. En una palabra, orar con los demás como quisiéramos que los demás oraran con nosotros. En segundo lugar, Lucas recoge en este discurso de Jesús un resumen de sus exigentes enseñanzas que Manteo presenta con más detalle y minuciosidad. Amar gratuitamente, bendecir, orar, compartir, hacer el bien, no juzgar, no condenar, perdonar, dar, todo ello con total gratuidad, incluso al enemigo, al que te maltrata, al que no te va a devolver, y sobresale especialmente algo que va provocativamente contra la tradicional lógica humana como amar a los enemigos y hacer el bien a quienes los odian. Al que te golpea una mejilla, preséntale también la otra, al que te arrebata el manto, entregale también el vestido. Jesús no lo pone fácil a sus seguidores, por eso suele suceder que nos hacemos los desentendidos con estas exigencias o vivimos de hecho nuestro cristianismo como si nunca hubiéramos escuchado nada de esto. Es por eso tan importante revisar en nuestra vida cotidiana la concreción de ese amor nuestro en nuestras relaciones concretas, familiares, laborales, sociales. Jesús nos desafía a abrir nuestro corazón e incluir en él amando a quienes en la lógica mundana deberíamos excluir de nuestras relaciones y afectos. Esto solo será posible en la medida en que vamos descubriendo el inmenso y gratuito amor que Dios nos tiene y su inmensa misericordia. Esa experiencia de sentirnos amados facilita también que nosotros podamos cultivar en nuestra vida la compasión, es decir, padecer con el padecimiento del otro viendo al otro cuando lo ve Dios como hermano nuestro. En tercer lugar, Pablo subraya a los corintios que es más importante el amor que el conocimiento. Dios reconoce a quien ama. Por eso, incluso la libertad de los hijos de Dios que Cristo adquirió para nosotros no debe ejercerse en detrimento del amor. Este es el valor supremo. Y ha de tenerse en cuenta que el conocimiento de algunos puede hacer peligrar al hermano por el que Cristo murió. Cuando ustedes ofenden a sus hermanos turbando su conciencia insegura, pecan contra el mismo Cristo. El amor se acomoda a los pequeños mientras éstos salen de su ignorancia. Jesús pretende la instalación de una sociedad construida sobre las bases de unas relaciones absolutamente contrarias a la cultura imperante y pide a sus seguidores que pongan al amor gratuito en sus manifestaciones como base de la misma. Es decir, amar y bendecir aunque nos odie perdonar mis veces dar desbordadamente sin esperar a cambio. Para poder progresar en esta misión es preciso que previamente experimentemos en nuestras vidas el inmenso amor que Dios nos tiene y que Él ha derramado en nuestros corazones. Ojalá podamos experimentarlo y vivir nuestra vida dando gracias a Dios por todo. Las únicas almas que Jesús propone para su sociedad nueva son el amor, la bendición empezando por amar y bendecir a los enemigos la oración, la misericordia y el perdón activo. Pidamos al Señor que dilate nuestro corazón para que como el suyo también el nuestro acoja a todos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.